La alcaldesa en funciones en este municipio de San Francisco de Macorís, Josefina Camilo, asegura en sus declaraciones que en ningún momento se ha negado a facilitar información sobre el ayuntamiento local a la comisión de transición del alcalde electo en esta ciudad, Ales Díaz. Desde el primero de julio iniciamos el proporcional de todo tipo de informaciones que ellos querían. Aquí tengo una muestra que me acaba de traer la gerente financiera, donde si quieren que le lean los tipos de… les voy a dar copias para que ustedes vean que todos los requeridos por ellos, aquí tenemos acusos de recibo, les fue suministrado. ¿Qué pasa? Que había un cúmulo de trabajo que nosotros veníamos acumulando porque había que dedicarle demasiado tiempo a esas comisiones. en los departamentos, porque ellos creían que los empleados del ayuntamiento eran empleados solamente para ellos y no es así. Se nos acumuló mucho trabajo y nosotros tenemos que dejar una institución con los trabajos atrasados lo más avanzado posible para beneficio del nuevo incumbente que va a asumir el 16 de agosto después de las 10 de la mañana. En ETN, Joanny Paulino